Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros gracias a un usuario de XDA Developers, directamente en formato APK, el último lanzador o launcher de Nokia un proyecto llamado Z Launcher, que nos va a dar un toque muy diferente a lo que estamos acostumbrados con los lanzadores de Android bien, vamos a ver primero como es el launcher, como lo veis lo tengo aquí para seleccionarlo, seleccionamos Z Launcher y le vamos a dar persistencia, vamos a decir que siempre se abra con este launcher vosotros si sois la primera vez que lo vais a utilizar, os recomiendo que no le deis persistencia y le pongáis solo una vez, porque es un launcher distinto que a muchos os va a encantar su sistema y quizás a otros no les vaya a gustar tanto bien, el launcher en principio es esto que tenemos aquí no tenemos páginas para desplazar del escritorio ni nada por el estilo tenemos aquí la la parte de arriba, a mano izquierda tenemos el reloj y nuestras citas a mano derecha después tenemos una lista de las aplicaciones recientes o contactos que hemos utilizado y abajo un docken pequeñito con un cajón de aplicaciones si vamos al cajón de aplicaciones podemos ver que nos dice la cantidad de aplicaciones que tenemos instaladas yo tengo 100 en total y van ordenadas por orden alfabético no acepta rotación de pantalla y desde aquí, desde el cajón de aplicaciones también tenemos acceso a los ajustes del launcher los ajustes del launcher se limitan simplemente a esto que veis aquí marcar o activar la búsqueda web cuando estemos buscando de la manera que ahora os voy a decir en el lanzador Z Launcher de Nokia activarla marcarlo por defecto el launcher o sea, resetearlo si no hemos marcado por defecto y resetear los datos aparte de abajo, buscar si hay autorizaciones recientes ya os digo que este launcher lo podemos instalar en cualquier Android 4.0 o superior y no es necesario que tengamos permiso ROT ni nada por el estilo bien, vamos a ver en lo que consiste el launcher ya hemos visto su cajón de aplicaciones los cuatro iconos de abajo del dock y lo único que podemos hacer con este launcher que ya os digo que es un poquito rarito de acostumbrarse a él aunque cuando lo haces es muy funcional es escribir en la pantalla para abrir aplicaciones, contactos o búsqueda en la web en la web por ejemplo, vamos a abrir la cámara solo tenemos que empezar a escribir cámara en la propia pantalla la C la A la M si hacemos rayita de derecha a izquierda se borra la última letra marcada ¿veis? simplemente poniendo la C ya nos aparece aquí la cámara de nuestro Android si la seleccionamos se abrirá la cámara como podéis ver si queremos buscar un contacto pues empezamos a poner el nombre del contacto aquí tenéis el contacto aquí tenéis el contacto que queréis salir directamente clicamos el botón Home esto es en sí lo que nos ofrece Z Launcher de Nokia un launcher experimental de Nokia que supimos de su existencia hace pocos días en un artículo que os presentamos aquí en Android 6 de mi compañero Rodrigo y hoy os estamos compartiendo para todos vosotros directamente el APK tened en cuenta que en el en la descripción del vídeo voy a poner enlace al post de Android 6 al artículo donde vais a encontrar dos APK uno para versiones de Android 4.0 hasta 4.2 y otro para versiones de Android 4.3 en adelante tendréis que descargaros vuestro archivo según la versión de Android que tengáis e instalarlo de la manera habitual clicando sobre el APK y ya está debéis recordar de tener activados desde seguridad las opciones para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos si no nos dejará instalar la aplicación bien este es el concepto de launcher que tenemos Z Launcher de Nokia un concepto diferente para gente que quiera probar nuevas cosas espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otra ocasión hasta luego androides ¡Gracias!